La película que elegí para este ensayo es Blame Runner. El formato que voy a utilizar es un power con distintos hipervínculos en que en la introducción voy a introducir los conceptos que quiero utilizar, que son falacia de la caja negra, convergencia, inteligencia colectiva y media muy fósil. Y lo voy a hacer a través de fotos que representen estos conceptos. En el desarrollo voy a hacer una reflexión de la película, mostrando distintas escenas que reflejen los conceptos que mencioné en la introducción. Y en la conclusión, mi idea de hacer un video, todavía no sé cómo, que refleje lo que yo pienso que sería un buen final de la película en que ellos pudieran convivir y hacer una inteligencia colectiva y aprovechar la tecnología.